qué rollo gente bienvenidos a otro stream jcgaming one common a servidor vamos a darle un ratito ahí a la apex ahí puse ya los el top top estrellas juan rosales 400 estrellas diego martínez 380 estrellas daniel villegas 50 estrellas andorú aldana 25 estrellas y jesús hernández con 10 estrellas muchas gracias a todos por su apoyo al chile nunca había recibido estrellitas y de pronto ya aparece gente y con estrellitas que se siente bien perro y cada vez más más followers compartan y este para que crezca más no en la página bueno pues el stream vamos a ver qué sale el día de hoy en el apex no yo últimamente ha tocado puro rando el de peregui cabazo a que chingados a jugar se hacen oficina tu cabrón a get by me chats como el día de hoy al parecer son puros logros puros pinches retos con octane muy bien extensión ¡Suscríbete! 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 ¡All dead! Oh, I'm down, behind us, coming down from the roof. Oh, dude, I barely hit. Booyah! Did he kill one too? Yeah, I got one. Alright, nice dude. He was fighting a fight. We were even like... I have one. I have one. Here. Need it? No, no, no. Nice, dude. Nice. Light ammo here. That was tough. That fucking pathfinder had it at her. It almost took me out. Compadres, heavy ammo. Spitfire here. We are not alone. Look over here. We're not alone. We're loading. I took out an enemy. I took out an enemy. Unnecessary. To deal. We're loading. We're loading! I'm down,단. Tossing a grenade. We are a team of two now... ¡Gracias! 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 ¡Hijo de su puta madre! ¿Ves? Empiezan a llorar ¡Gracias! 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 ¡Aquí estáis librando! ¡Estoy lejos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Reloading! ¡Downed one! ¡Reloading! ¡Argh! ¡Reloading! ¡Down one! ¡Pack! ¡Ajong! ¡Ofeno, he's here! ¡Granade out! ¡Granade out! ¡Reloading! ¡I think he saw that! ¡Empie enemy is here! ¡I'm at occurring here! ¡Suscríbete! 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 ¡Zacabi! ¡Mmm! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Bien, bien, bien. Ahí voy. Es malo lo que dice. 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 Es malo. Es malo lo que dice.